Música Panfres de Bresilla, ay palomita El mejor alcalde, por vos, mi vida Más gente que es bella, ay palomita El mejor alcalde, por vos, mi vida Y los demás puzos, ay palomita Siembren a la cola, por vos, mi vida Y los demás puzos, ay palomita Siembren a la cola, por vos, mi vida Y los demás puzos, ay palomita Panfres de Bresilla, ay palomita Siembren a la cola, por vos, mi vida Y los demás puzos, ay palomita Y los demás puzos, ay palomita Y los demás puzos, ay palomita Ajata toma, ay palomita Ajata toma, ay palomita En buenas tú tomas por vos, mi vida Sin más coasán, hay palomita India está acá o más por vos, mi vida Sin más coasán, hay palomita India está acá o más por vos, mi vida India está acá o más por vos, mi vida Conm recherche de algunosos, mi vida Bienios a más por vos, mi vida Conm recherche de algunosos, mi vida God super basic, cada uno solo Easy está acá o más por vos, mi vida Sol�á más por vos, mi vida Jaguayas, aguayas, aguayas, ay palomita Pantalos y urras, borbos y rejas Jaguas, ay aguayas, ay palomita Pantalos y urras, borbos y rejas Cosas y guanquich, ay palomita Culli plata no está, borbos y rejas Cosas y guanquich, ay palomita Culli plata no está, borbos y rejas Mis que pone hoy, te Porreira Cosas y guanquich, ay palomita Culli plata no está, borbos y rejas Cosas y guanquich, ay palomita Cosas y guanquich, ay palomita ¡Ay, ay, ay, Cerdito! ¡Ay, Pele Mite! ¡Con aquel Egita por vosrindirá. ¡Ay, ay, Cerdito! ¡Aj, Pele Mite! ¡Con aquel Egita por vosrindirá! ¡Gracias! 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 Música Música Música